un pequeño calentamiento de las chicas de fada al público y ahora las pernitas abiertas las chicas con las pernas abiertas y ahora el nombre que tiene que ser introducir la perna dentro de la perna de las chicas y ahora moviendo las caderas muy bueno y ahora para adelante y para atrás lado atrás más rápido y ahora abajo 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 Abajo, así, 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 así. ¡Ay, ok, stop! ¡A ver, ese aplauso! ¡A ver, mira, sí, señor! ¡Sí! Bueno, y ahora sí, ¿cómo se llama nuestra primera pareja? ¿Se puede ir a la pista? La pareja de capo number one. Sí, preparación, preparación. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, sí! Todo tranquilo, hombre. Ok, DJ Music. ¡A ver, esa mano hacia arriba! ¡Tcha, tcha, 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 tcha! ¡Eso! ¡Esta es una bomba, sí, señor! ¡Madre mía! ¡Vamos ahora! ¡Oba! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oba! ¡Lambada, competition! ¡Vamos ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, 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 preparación a ti. Me parece bien. Así. Pero bien. ¡Yan, schu, três! Aquí nos viene corriendo. ¡Ay, no, cojo! Ok. ¡Vamos ahora! ¡Trabajamos arriba! ¡Doy una! 1, 2, 3, venga, canta, y se va, porque el DJ es top, a ver esos aplausos, si señor, muy bien, muy, muy, muy bien, bueno, bueno, y ahora si, vamos a llamar a nuestra segunda pareja centro del escenario, la pareja de campeonato 2, ay, 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 si señor, venga, no pasa nada mujer, no te preocupes, preparación, preparación, las pernitas abiertas, ay, 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 si, ok, DJ, music, a ver esas manos, Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal!